Vamos a dedicarles el primer tema por parte nuestra y vamos a iniciar sabroso, claro que sí, hoy nos acompaña ya, está grabando la gozadera, todos los momentos en esta programación esencial y que mejor, vamos a hacerlo de esa manera sabrosa, para comenzar con usted, gentil bailador que hoy nos acompaña, aquí iniciamos, música, ritmo y sabor. Vamos a ver donde se abre la rueda, vamos a ver como baila la banda, aquí en ese día, desarrollo urbano que sacó, aquí iniciamos, mira, aquí comenzamos el sabor. Venga sabroso en este ser para... ¡Todo esto pasa Elsa! ¡Vamos a gozar dice! ¡Vamos, vamos, que ya nos acompañan! ¡Sí señor! ¡Venga para Alexa! ¡Ya presente! ¡Ya nos acompaña Miyaki! ¡La quita mi yasis! ¡Ándale sí! ¿Cómo dice? ¡Qué famoso Juan los sonidos lunáticos! ¡Sabor! Dijiste que me querías en la orillita del mar Aquí comenzamos, se llama Caramba, Carambita Llegó mi ahijado Froy ¡Ya nos acompaña! ¡Para mi comadre! ¡La comadre y su mami! ¡La chica Tupsi! ¡Mira cómo se llama! ¡Aquí comenzamos ya! Para Corazoncito Vianney, para el famoso Dudu Para Yomi Salsera ¡Qué sabor, eh! ¡Estamos en vivo! ¡Sí! ¡Para San Juanico! ¡Ya presente! ¡Ajá! ¡Y el ritmo solidero! ¡Vámonos! ¡Aquí iniciamos! ¡Ándale Froy! ¡Qué amigo Mario del Moral! ¡César y sus pitufos! ¡Voy de correr a comer ya! ¡Toda la gente del Rincón Tropical! ¡Ándale! ¡Estrecha como un con! ¡Para Club Estrellas de la Noche de la 10 de Mayo! ¡Y la gente de Iztapalapa! ¡Cida de polizón! ¡Tendida sobre la arena! ¡¿Cómo dicen? ¡Para toda la gente de Llamao 78! ¡Ajá! ¡¿Qué? ¡Vamos a gozarme en este sepra el sonido disco móvil callejero! ¡Ya nos acompaña en este sepra! ¡La Polvorilla! ¡Para Lalo! ¡Para Aldongo! ¡Para Juve! ¡Para Anita! ¡Samor! ¡Para César Palma Lira! ¡Mira cómo dicen! ¡Sabor! ¡Así iniciamos el sonido Macondo! ¡Tanto tiempo sin verte Macondo! ¡Ahí! ¡La bonita carna! ¡Hoy nos acompaña! ¡Ay! ¡Sonido mecánico! ¡Sabor! ¡Vamos a meterle el sabor y dice! ¡Villaki Villasis! ¡Mándale besitos Lucio! ¡Otros 50 pesos de besitos! ¡Mi vecina! ¡Aurora! ¡Aurora! ¡Villita del mal medía! ¡Caramba carambita carambilurí! ¡Caramba carambita carambilurí! ¡Vamos a los álpices! ¡Vamos a los álpices! ¡Vamos a los álpices! ¡Cómo suena mire! ¡Vamos a los álpices! ¡Y decías que me querías! Así gozamos hoy Esto se llama, se llama, se llama Dedícalos al chá para Jorge Cortés Desde Chicago, Illinois Por el buen sabor de rumba, caliente la música Sabrosa, unidad de hermita, zaragosa Llegó la chica inspiración A los muñecos del universo A la niña de los ojos bonitos Y la bonita de fuego Pau, Edwin, Jorjito La Babila, Bravo, Simóni, Beba, Rosalba, Jenny, Lesny Anaí, Johnson, Anita, Golines Miguel, Universo, Latino La dosapera La dosapera Como dice, como dice Vamos a gozarlo con sabor De que necesito para nadie la comadre Para el pozo Ajá Venga la salsa, venga el sabor Mira como dice eso Para Campanita Del señor Angelito Márquez Sí señor Para señora Doña Campana La gozadera ya nos acompaña Ya saludamos a la mamá de Campanita A Doña Campanota Sabor Para la chica inspiración Oye ¿A qué te sabe cuando la vida Te inspira Corre ese sabor Llegó mi agadita cabachita Mira Ándale payasito En la orillita Póngale ritmo Métale sabor Y dice Bien Para Gohan Paco Guaño Adriami Hoy Para el sonido tropical Caleño Para Azul en Barrio Norte Y Dianita Bambina Maldonado de corazón Sabores Para Arcelia Allá en el cielo Mi niña Naneli Campanita Márquez Ándale El famoso bote El gatote sonidero Ándale gato Misajados de la polvorilla Pura pandilla Está agonizando Está agonizando Pero esa sabrosita No se acompaña hoy Puro sabor Sigue, sigue, sigue Mátale billaki Blanquita billasi Ajá Sonido Rumba caliente Lo sospeche desde un principio Porre Jesús ¿Quién toca, chamaco? Sonido Rumba caliente Lo sospeche desde un principio Échale, chamaco El origen Estamos iniciando Bienvenidos Primer segmento musical De Rumba caliente ¿Cómo dice? La, 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 la cosa, la Mira, ya se va Tú no me quisiste tirar No puedo, no puedo Ahora que se acabe Ritmo de la salsa Está bien, está bien Échale el sabor El rincón De los sonidos Sonido caballero Antillano nos acompaña Se va Agoniza mi salsa Mira Se fue Para Lorenzo Perreo Qué bonita grabación Que nos dijo el Caramba Carambita Por supuesto Apenas para iniciar Señores, amas y caballeros Hoy A través de Rumba Caliente México A través de la Sagradísima A través de la Sagradísima